Es un verdadero orgullo estar con ustedes aquí y haber venido de Madrid con nuestro amigo José Luis. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de los cuatro años que llevamos y que a divertirse hoy, que es lo que nos toca. Yo he la Copa de Europa, lo más, lo más del Madrid. Yo lo llevo siempre desde Chiquenino, desde que era muy pequeño. Siempre del Madrid, siempre. ¡A la Madrid! Bueno, pues sí, muy contento. Esperamos hacer algunos más y que vengan más gente, que se hagan más socios. El día que le ganamos el 0-2, o sea, 2-0 al Barcelona, la caladura de agua me pegué. Pero me mereció la pena. Disfruté mucho. ¡A la Madrid! Por de por vida. Y nada más, por tal. ¡A la Madrid! Hoy es un día muy especial. La verdad que da gusto ver a todos los socios juntos, disfrutar del madridismo y pasar un gran día en compañía de todos. Disfrutamos del madridismo y que nada, que lo bonito es que todos los vecinos seamos una familia. Y seamos, siempre que seamos del Real Madrid, nuestro equipo, claro, está. Con la Peña, mi mejor recuerdo, el primer viaje que hicimos. Porque el primer viaje que hicimos cuando se fundó la Peña fue con mucha ilusión. Fuimos la Peña al completo, no faltó nadie. Y la verdad que vimos un partido de lujo contra la Celta de Vigo. Ganamos y fue muy grandioso. ¡A la Madrid! Y nada más. ¡A la Madrid! Hola, buenas tardes. Estamos celebrando el cuarto aniversario de la Peña madridista de Valdeornillos. Y queremos enviar un fuerte saludo a todas las mujeres madridistas. ¡A la Madrid, hasta el final! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid, hasta el final! Estamos celebrando el cuarto aniversario de la Peña madridista de Valdeornillos. Y desde aquí queremos felicitar a todas las mujeres madridistas. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid, hasta el final! Hola, me llamo Ana y quiero mandarle un saludo a todos los niños madridistas. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid, hasta el final! ¡A la Madrid, hasta el final! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡A la Madrid!